El regidor independiente del Cabildo de Benito Juárez, Isaac Janis, presentó la impugnación ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo por la aprobación de la Policía Auxiliar como un ente desconcentrado sin haber informado a los ciudadanos en cuestiones de precavildeo y en la sesión se dispensó la lectura de lo que se trataba este proyecto. Y al no contar con transparencia, se incurren a faltas administrativas. El concejal afirmó que únicamente se trata de una medida recaudatoria por parte del Ayuntamiento, cuando el municipio tiene la obligación de garantizar la seguridad de los benitojuarenses. Afirmó que pretenden hacer un negocio con la Policía Auxiliar. Es un proyecto copiado de la Policía Bancaria de la Ciudad de México y además presentado por el regidor Humberto Aldana, de extranción morenista, que no tiene nada que ver con la comisión.